Mi nombre es Francisco, soy misionero y sacerdote... ...de una comunidad que se llama Fraternidad Misionera Verbundey... ...soy chileno, pero estoy aquí en España hace más o menos casi tres años... ...como misionero pues estamos en distintos lugares... ...a mí me ha tocado estar en México viviendo, haciendo misión también... ...en lugares, en poblaciones indígenas, he estado en Rusia... ...en España me han ordenado sacerdote, he sido ordenado sacerdote... ...el año pasado, el 20 de junio, que además me tocó acompañar... ...estando de diácono en el Palacio de Hielo, haciendo los responsos... ...y fue muy bonito, yo pues en esta llamada misionera como sacerdote... ...pues he experimentado esa cercanía de Dios, pero también he experimentado... ...como en muchísimos lugares, en medio especialmente de las grandes ciudades... ...pues uno termina estresado, termina cansado... ...y a veces se experimentan muchas soledades... ...y muchísimas pobrezas también humanas... ...y es ahí donde en esa realidad, en lo cotidiano... ...pues Dios quiere hablar... ...que los santos pues nos ayuden a poder entender... ...pues esa llamada a la santidad, a la alegría, al gozo, a exultar de gozo... ...en medio de lo cotidiano, en medio de lo que nos toca vivir en este tiempo... ...sin embargo, cada uno de los santos pues nos enseñan algo... ...algo que nos pueden aportar a nuestro momento actual... ...en nuestro siglo XXI, en este año 2021... ...en medio de la pandemia, pues los santos algo nos pueden enseñar... ...ojalá pues cada uno de nosotros pues en este proyecto de los santos... ...podamos conocer a los santos que llevan nuestro nombre... ...o nosotros llevamos el nombre de estos santos... ...y también podamos ir conociendo a Dios... ...lo que Dios nos quiere enseñar a través de cada uno de ellos... ...y poder vivir pues la alegría, el gaudete et exultate... ...el gozo y exultar de alegría, pues en medio de lo que vivimos hoy. Música